¿Cómo gestionar un e-commerce y no morir en el intento? Con éxito a lo mejor ya la cosa cambiaría porque habría que definir éxito y ver si esto que he hecho estos años lo ha conseguido. Pero bueno, como no estoy muerto y lo he gestionado ya es cierto de lo que estamos hablando. Y os voy a compartir mi experiencia, mi experiencia de la creación, la gestión, la organización, la creación de productos. Yo cuando planteé la charla digo ¿de qué hablo? Porque esto, hablar de un e-commerce te puedes pasar, como lo sabéis perfectamente, horas y horas. Sin meterme en aspectos técnicos, he querido compartir mi experiencia con vosotros y que sean cosas genéricas, útiles, sin meterme, como digo, en detalles que al final podríamos hablar. Yo cuando lo pensé, bueno, ¿de qué les hablo? Les hablo del checkout, les hablo de cómo gestiono los stocks cuando, porque aunque no gestione stocks, tengo stocks en la maletería. Es decir, no, lo hago más genérico, algo que sea una cosa más útil y bueno, luego me lo decís si es útil o no. Os voy a hablar de todo esto, un índice de los puntos que voy a tratar y algunos takeaways. Os voy a dar parte del trabajo ya hecho, es un poquito para vagos esta charla. No hace falta que os destrujéis la cabeza porque esos takeaways, tenía que utilizar alguna palabra en inglés para así ser más guay. Bueno, van a ir resumiendo toda la charla. Bueno, ¿quién soy? Me llamo Santifrias, hago páginas web en WordPress. Estoy especializado en e-commerce porque he hecho muchos e-commerce, porque llevo un e-commerce en el día a día, porque es mío, porque lo gestiono yo directamente, pero he hecho muchos para terceros. De una forma u otra, no sé por qué, pero mis páginas web, todas tienen, o casi todas tienen WooCommerce. Con el rendimiento y el SEO en el punto de mira. Para mí el rendimiento es fundamental, una página web tiene que ir bien, tiene que cargar rápido, es que no me cabe otra forma en la cabeza. Y el SEO, ¿por qué el SEO? Yo no hago SEO, como puede hacer David, pero sí que asocio WordPress a SEO. Y eso lo dejo muy claro a todo el mundo, mis clientes, para que yo cuando les esté hablando de según qué cosas, les digan, no, pero esto no me interesa. Bueno, puede que no le interese a todo el mundo, pero en realidad el SEO es algo que tiene que ir ligado a la creación de una página web. Hoy en día no creo que se pueda hacer una página web si no tienes en cuenta, ya no hablo de poner bien los Hs, que eso ya, bueno, y luego lo vemos también, ¿no? Como tú ves el H3, H2, H1, en algunas páginas web. Pero hablo de que hay que hacerla pensando en que a Google le ha de gustar la página y a nuestros usuarios también va ligado. Lo liga el propio Google que siempre nos dice, crea contenido para tus usuarios, no pienses en... Bueno, es lo mismo al fin y al cabo. Y la gestión en la maletería, ¿vale? Claro, gestión en la maletería, poco a poco, perdón, vamos a ponerlo en silencio. Y aprovecho para beber agua. Le dedico menos tiempo del que debería la maletería, sinceramente. Porque hago webs a la terceros y es más rentable para mí hoy por hoy, ¿no? Entonces, yo sé que la gestión de un e-commerce es algo que te puede llevar las 8 horas del día o las 10 o las 12. Yo conduzco una parte de mi tiempo hacia la gestión de la maletería, pero vamos, debería dedicarle mucho más. Soy consciente de ello. El coste de oportunidad. Llego un momento y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me dedico a la maletería con unos beneficios o hago páginas para terceros y trabajos para terceros que tienen un beneficio a lo mejor más directo? Bueno, pues, en muchas ocasiones hay que ir al presupuesto y a cobrarlo y tal. Porque un e-commerce, lo sabéis, es un consumidor de tiempo bestial. Estos son mis datos de contacto. Si en algo os puedo ayudar, pues, esté a vuestra disposición. Y un poquito de background. Aquí tenéis un poquito de background. ¿Por qué cuento lo de 1226 haciendo mi primera web? En primer lugar, para que seáis conscientes que soy un poco mayor. Bueno, ya se ve, pero vamos, que tengo una experiencia de esto porque no la hice con 10 años, ni tenía 15 tampoco. La hice en HTML, en un index.html. He subido a un servidor. No recuerdo qué sabido era. Asmaweb.com. Era una página web de recursos para pacientes asmáticos. Y no la continué. No la continué. Es algo que me ha marcado toda mi vida, el posterior. Y uno de los primeros takeaways tiene que ver con esto. Me arrepentí. Posteriormente no tuve visión. Tuve el síndrome del impostor o el síndrome de qué pinto yo aquí, si habrá otros que lo harán mucho mejor. Es decir, no tuve confianza en mí mismo. Tuve la idea, pero no la desarrollé. Y bueno, ahí quedó. Me dediqué a otras cosas. Siempre estuve ligado al mundo digital. Siempre me ha gustado. Y en el 2014 monté una empresa aquí, una clínica de rehabilitación y medicina estética. Entonces ya por necesidad me tuve que meter en el mundo digital. Nunca lo había dejado de todo, como os digo, pero ya me tuve que meter a hacer campañas en redes sociales, de Skulli WordPress, landing pages, etc. Y en el 2016 la cerré. No fue bien el negocio. Tuve que cerrar y dije, bueno, pues me reinvento otra vez y hago páginas web para terceros. Cosa que no había hecho profesionalmente en aquel entonces, hasta ese momento. En el 2018, hablando con un amigo que tiene una empresa de distribución de regalos aquí en Bergondo, bueno, de regalos, de todo tipo de marcas, distribuye. Dije, mira, ¿qué podemos vender en una tienda online? Y salió otras maletas de la marca del tío. Maletas, ¿qué sé de maletas? No, pero es igual, hay que vender maletas, pues se venden maletas. Yo siempre, lo que haya que vender, se venden. Luego volví al sector que estaba antes. Yo siempre estaba ligado al marketing y al mundo comercial. En el 22 ya lo dejé definitivamente. Me dediqué plenamente a lo que estoy haciendo ahora. Relancé la maletería, que había quedado un poco ahí. Yo cuando la hice en el 18, pues la dejé. Siga vendiendo una maleta de vez en cuando, pero no hacía nada más realmente. Primer takeaway. Visión con ejecución. Quizá porque me ha marcado toda mi vida el haber tenido aquella oportunidad de no aprovecharla. Yo, a lo mejor es de perogrullo y todos decimos, bueno, pues claro, ya lo sabemos. Pero cuando uno tiene una idea, ha de llevarla a cabo, ha de estudiarla. No hablo de perseguir sueños, eso para mí es una cursilada. Pero sí que hay que seguir adelante y ejecutarla. Porque sabéis aquello, no sé si lo sabéis, de visión sin ejecución, alucinación. Realmente no estamos... ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo tuve la visión, pero aluciné un poco y la dejé morir. Bueno, esto es la maletería. Todo hecho por mí. Lo siento, diseñadores. Ya sé qué... Pero una de las cosas que aprendí cuando tuve la empresa, la clínica que tuve que cerrar, fue aquello del producto mínimo viable. Los costes reducidos y empezar con lo mínimo posible. Bueno, pues ahí está. Todo desde el logotipo, todo absolutamente todo. Para lo bueno y para lo mal. Lo culpable, el que lo ha perpetrado, he sido yo. Lo primero, cuando el 18 monté la página, dije, bueno, la iba a montar un e-commerce. ¿Cuál es mi propuesta de valor? La propuesta de valor es algo que deberíamos de tener en todo. Cuando uno crea, pero vamos, hasta en la vida personal. Dice yo, ¿cuál es mi propuesta de valor como amigo, como novio, como marido, como en una empresa con más motivo, en un e-commerce? ¿Por qué me va a comprar a mí el cliente que una vez yo consiga que me haga clic? ¿Por qué me va a comprar a mí en vez de al lado? Yo, si estuviera en una avenida comercial virtual, pues mis vecinos, os imagináis quiénes son, ¿no? Yo tengo mi chiringuito allí, casi es un carrito portátil. Y tengo Amazon, el Corte Inglés, Carrefour, el Samsonite. ¿Y qué le propongo yo a esos clientes para que me compren a mí? Básicamente dos cosas. Precio. La maletería es una tienda online de productos low cost, maletas low cost, con una buena calidad. Mucho mejor ahora que en el 18. Precio y comunicación con el cliente. Porque si hay algo en el que Amazon no puede competir conmigo, es en la comunicación. Porque, bueno, Amazon simplemente no se comunica. Intentadlo y ya veréis cómo no es posible. Yo tengo ahí un botoncito de WhatsApp que si alguien le hace clic, pues estoy yo detrás, sabéis que si veis el botón de WhatsApp en la maletería, dais clic y el que está soy yo. Desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, transmitiendo confianza, escucho a todo el mundo, algunos me cuentan su vida, pero es la comunicación con el cliente para mí muy importante. He llegado a tener hasta gente que me preguntaba por las... Dicen, no, es que tengo una maleta que si la puedo subir en el avión. Dicen, bueno, ¿qué modelo es? ¿De qué pedido es? Dicen, no, si la he comprado en el corte inglés, digo, ya, sí, mira, pero yo vendo maletas aquí, no, pero bueno, yo amable y tal. Hay que lidiar con eso. Y soy consciente de que yo si esto crece mucho, 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 claro, por algún día crece mucho, mucho, pues no podré continuarlo. Pero hoy por hoy es mi valor diferencial, es mi propuesta de valor. Segundo, te voy a definir una propuesta de valor. Sinceramente, no concibo que nadie monte ningún tipo de negocio sin antes, previamente, tener la propuesta de valor bien definida. No me voy a meter en aspectos técnicos, ya lo he dicho, pero hay cosas básicas. El hosting, un e-commerce tiene que ir rápido. Sabéis aquello de los dos segundos, ¿no? Que si tarda más de dos segundos y de menos, incluso. Todos lo hacemos. Cuando no, el spinner ahí dando vueltas, no, 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 te vas de esa página. Y gran parte de la culpa va a estar en el hosting y otras cosas que nos va a ofrecer. Como Rayola es nuestro patrocinador, bueno, es una buena opción. Seguro que tiene planes adecuados para el e-commerce que sea. Hay que saber realmente qué necesita uno. No es lo mismo tener mil visitas al día que 25.000. Habrá planes adecuados para cada, como digo, para cada página. Y no utilizar nunca un e-commerce, un hosting de estos de 10 euros al año, café incluido por las mañanas, ni de broma, porque eso es un fracaso absoluto. El tema, tres temas técnicos, o sea, tres puntos técnicos y nada más. Ya no sigo porque además es inmenso la cantidad de cosas que se pueden hablar. La plantilla que se utiliza aquí es Storefront de WooCommerce. En el 18 la instalé, va muy bien, el rendimiento es muy bueno, es muy buena plantilla, estéticamente es muy mejorable, pero me da mucha pereza emigrarla, no mucha, entonces, pues nada, como funciona, la sigo ahí. Y a la hora de elegir un tema, hay dos principios muy básicos. Uno, que no tenga, como no está David, pero él lo dice, que no tenga chuminadas, ¿vale? Que no tenga chuminadas. Y evitar zinfores por todos los medios. Zinfores es un bosque de problemas. Encuentras, bueno, creo que lo decía Daniel también un día, lo muy típico de zinfores es que se desarrolla un tema y ese desarrollador a los tres años ya no lo continúa. Entonces, me he encontrado en muchos casos de plantillas que no tenían actualizaciones posibles. Evitar zinfores por todos los medios. Y ya está, con esto ya tenemos todo. Y si no, el podcast de hace tres meses, creo que fue, de WordPress Coruña, que lo explicaba muy bien todo esto. Aquí hay mucha afición por Cadence, creo, pues Cadence, estupenda. Bueno, yo soy de, eso es como ser del Barça o del Madrid, yo soy de Genesis. Y Genesis es fantástico, pero me da mucha pereza, como os digo, cambiarlo. Plugins, los necesarios. Yo solo tengo 43. ¿Cómo os quedáis? 43. No puedo quitarlos. Es que no puedo, no puedo. Pero tampoco me preocupa. O sea, me implican mantenimiento. Al fin y al cabo, me implican un mantenimiento. Porque el rendimiento de la página es bueno, no está comprometido el rendimiento. Y hacen falta. Y digo, este, es que este me hace falta. Claro, también hay algunos como Stream, ¿no? Que es para ver qué sucede. Eso no, no. Y muchos otros, algunos he creado yo. También un snippet de código como alternativa, que también utilizo mucho. Eso podría considerarse un plugin. No es lo mismo. Pero también hay mantenimiento. WooCommerce acaba de hacer una actualización que ha sido auténtico. Bueno, yo tengo en otra página varios apps con Zapier que me los ha tocado la última actualización de WooCommerce. Porque han cambiado el checkout y han cambiado algunos, no sé qué será, porque me lo han dicho esta tarde. Tengo que estudiarlo mañana. ¿Él? ¿Él? ¿Cuánto con esta actualización? Sí, sí, no, es que la 9.0, yo cuando ya veo cambio de... Además que me hizo la actualización solo, que no suele ser habitual. Pero en esta ocasión me han hecho la actualización solo. Pues tendré que ver qué sucede. Pero los necesarios, yo os digo, que no... Si hace falta un plugin habrá que utilizarlo. El rendimiento es bueno, como os digo, no me preocupa. Estos son datos de la semana pasada. Estos son datos reales de usuarios. Ya sabéis que aquí he hablado del CLS en alguna ocasión. Mi web os aseguro que no se mueve nada. Cuando una vez entras no se mueve nada. Pero en cambio me sale más del CLS. Pero, y sobre todo probándola, si alguna vez la probáis, entráis, veréis que va bien. Otro takeaway, rendimiento utilizado en un e-commerce es fundamental. Las palabras clave. Claro, yo de maletas, como os decía, nada. Pero aunque sepa. Porque cuando uno sabe, tiene su conocimiento del sector, no sabe, no tiene por qué saber cómo te buscan los usuarios. Sobre todo en Google. Todos sabéis cómo busca la gente. Nadie entra en una tienda diciendo, viajar, maletas, cabina pequeña. Verdad que no, pero en cambio en Google se hace. Y eso, muchas veces el fabricante no se da cuenta. O el que es experto en un tema no se da cuenta. Yo, me dieron el catálogo, me dieron un catálogo. Luego me dieron una hoja de cálculo y me dieron las fotografías por otro lado. Y en el catálogo ponía trolley individual. Y sigue poniendo en el catálogo de este año trolley individual. Y juego trolley. Cero búsquedas mensuales en ambos casos. Con lo cual, a mí eso no me servía de nada. Tenía que hacer un estudio de palabras clave. Y creo que hay que hacerlo. Es decir, cualquier página web tiene que hacer un estudio de palabras clave. Pero más un e-commerce. ¿Cómo te buscan tus clientes? Sé que hacer un estudio de palabras clave es complicado. Es caro. Cuando os pidan aquí un experto en SEO que haga estudios de palabras clave, os pida dos mil euros para hacer un estudio de palabras clave. Es que se lo curra. Porque realmente son horas y horas. Yo lo comparo siempre con ir a plantar en un huerto semillas. Entonces vas a la tienda, compras semillas de patatas. La kenebeck. Entonces tú llegas al huerto, plantas, empiezas a salir malas hierbas. Muchas malas hierbas. Y tú, con tu palabra clave, has llegado allí a poner patatas y hay todo malas hierbas. Además, de muchos tipos diferentes. No te vale un herbicida selectivo. Tienes que empezar a limpiar manualmente, quitando las malas hierbas. Pero es que de repente ves patatas de otro tipo. La Mona Lisa. Y dices, pero si aquí pone kenebeck. Hay Mona Lisa y patatas rojas. Y sigues y zanahorias y cebollas. Y dices, pero si yo he plantado patatas. ¿Por qué me sale todo esto? Un Rolex. Y dices, ¿qué hace este Rolex? De aquí, ¿no? De como en esta Apache, además, para decirte. Oye, ¿qué está malas setas o Rolex? Te quedas ahí con el Rolex en el esado que hace aquello. Que tiene valor. Porque todo tiene valor. Y las hortalizas también. Pero claro, tú estás a vender patatas. Entonces, es un consumidor de tiempo brutal. Yo en 2018 no sé las horas que pasé. Pero tenía tiempo. No tenía tiempo. Y entonces, tiré para adelante. Y lo hice. Si hoy en día uno va a contratarlo, pues eso. Vendrá el David de turno y os cobrará lo que sea. Dos mil. Pues dos mil. Porque realmente lo vale. Pero hay que hacerlo. No se puede hacer un e-commerce sin tener un estudio de palabras clave que nos dé las pistas para luego estructurar, que es el siguiente paso, nuestra página web por categorías. Si uno lo hace, bueno, pues no nos vamos a meter en este tema porque es otro melón muy grande. Herramientas de pago hay infinitas. Yo utilicé Xreps en su día porque me tocó, tuve la suerte de que en un sorteo en Twitter me tocara un año de suscripción a Xreps, que es una pasta. Y lo hice con Xreps, pero también hoy en día soy más amigo de ese ranking porque es más barato y hay muchas otras formas de hacerlo. Es una idea para una charla un día, un estudio de palabras clave para el siguiente meetup. Estudio de palabras clave imprescindible hacerlo. ¿Para qué? No sé que estoy equivocado mucho de lo que digo, pero como para llegar a la conclusión que he llegado, cuando he tomado una decisión, de lo que sea, me lo he estudiado mucho, pues hablo con esa convicción. Hasta cuando estoy equivocado, me estoy equivocado con fundamentos. Yo os puedo argumentar mi equivocación. Por eso os hablo así, cuando digo que una estructura de categorías es clave y fundamental en un e-commerce, creo que aquí no me equivoco. Porque si no lo hacemos bien, ni Google nos va a entender, ni la experiencia del usuario va a ser buena, ni vamos a tener los resultados que esperamos. Y para eso necesitamos el estudio de palabras clave previo. Por ejemplo, yo tengo maletas de cabina como una categoría y está posicionando. Maletas plegables como una subcategoría. Ahí puedo sacar pecho. El segundo resultado orgánico después de Amazon, si buscáis maletas plegables, es la maletería. Maletas expandibles es un atributo. Los atributos de e-commerce también pueden posicionar. Es un atributo que luego lo utilizo en una página y posiciona. Y las etiquetas de producto también. Pero todo en base a un estudio de palabras clave. Entonces, una vez tuve clara la estructura de palabras clave, o sea, la estructura de categorías, cómo iba a estructurar mis menús, cómo iba a ser la arquitectura de la web. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es planificar el producto. Hay que planificarlo muy bien. Ese producto, ¿cuál es la información fundamental para nuestro cliente? Claro, una maleta, poco puedes decir. Pero bueno, una maleta al fin y al cabo puede ser de un material, de otro, maletas de polipropileno, o maletas rígidas, maletas blandas. Hay que dar esa información. Las dimensiones son fundamentales. Porque la gente busca maletas para meter en el avión, en cabina, porque su tarifa no se lo permite. Entonces, toda esa información tiene que estar planificada. ¿Cómo vamos a hacer la página? ¿Cómo vamos a hacer la ficha de producto? La categoría, la descripción corta, la descripción larga. Si vamos a utilizar las pestañitas de WooCommerce o no lo vamos a hacer. Las variaciones, los colores. Todo esto es algo que tenemos que definir previamente. Perdón que se me seca la boca. Será porque estoy hablando muy rápido. ¿Hablo muy rápido? Entonces, una vez definí, y además que es algo que recomiendo hacer, hay que definir la ficha de producto. De cada uno de los productos que tengamos, tenemos un producto variable, tenemos un producto simple, tenemos un producto reservable. Hay que crear cada uno de ellos de forma manual. Hay que subir las imágenes, hay que crear esa descripción, ese título, ver todo lo que nos haga falta. Todos los metas que se quieren en ese momento porque tenemos un plugin, por ejemplo, los colores. Yo lo tengo de una forma visual. Hay unos cuadraditos, unos iconos de cada color para poder elegir el color de la maleta. Eso lo hace un plugin que tiene un meta. Todo lo que podamos porque luego nos vamos a ahorrar mucho trabajo. Yo, evidentemente, digo que ahora que es así porque lo sé. Cuando lo hice en su día no planifique todo lo que tenía que haber planificado. Y a partir de ahí, cuando se ha creado una, una ficha de cada uno de los productos, se exportan los productos. Y nos crea un CSV. Esto en WooCommerce es fundamental porque esa herramienta es la que me permite a mí una gestión diaria sin estrés y sin morirme. Porque si no, sería de locos. Lo habéis hecho alguna vez con WooCommerce, yo imagino, o con cualquier otro CMS también, supongo que será lo mismo. Pero una vez se exporta, se crea un CSV con todas las columnitas, con todo lo que tiene el producto. Con su ID que lo ha asignado WordPress. Con su SKU, la referencia fundamental. Que sea consolidar los SKUs. Que sean siempre los mismos y que, porque luego eso va a ser lo que nos dé la conexión entre nuestro producto, el que tenemos nosotros, y el que nos dé el fabricante. ¿Habéis visto alguna vez? ¿Habéis gestionado algún e-commerce? Algunos, supongo que sí, ¿no? Que habéis estado... ¿Y os habéis visto alguna vez lo que os envían los fabricantes? Que envían cada uno de su padre, de su madre, te envía un Excel ahí, algunos sin referencia, sin SKU, por tanto, te lo tienes que inventar. Porque subir un producto a WooCommerce sin SKU, al final es un problema. No puedes actualizar ese producto. Lo puedes actualizar por ID, pero es más complicado. Entonces, para mí es fundamental, es un dato muy importante. Bueno, usted dice mucho la verdad fundamental, es que hay muchas cosas fundamentales en todo esto. La verdad es que son cosas fundamentales. Pero es muy importante, para mí esa herramienta es del día a día. Es decir, se queda el producto, se exportan todos los productos, tenemos el CSV con la foto de los productos en nuestro e-commerce. Lo alimentamos, que eso es otra charla, que es alimentar ese CSV e importar todos los productos de una sola vez a la maletería, en este caso. Y luego lo utilizo para actualizar los stocks. Una cosa que nos he dicho, que me preguntó antes... ¿Cómo te llamas? Perdona. Héctor me lo preguntaba. Yo no gestiono stocks. Esto funciona un poco como un dropshipping. Tengo un socio, tiene aquí un almacén en Bergondo, y a veces lo envía al fabricante, otras veces lo envía a él. Por lo tanto, yo esa parte, a lo mejor es por eso que no me he muerto, que no tengo que gestionar. Porque imaginaos lo que puede ser comprar material, almacenar material, atender el pedido, prepararlo. Bueno, pues hay una infraestructura logística que lo hace por mí. Eso no lo hago yo. Sí que tengo que gestionar stocks, porque además, es muy curioso, el fabricante este vende sobre todo a palés. Imaginaos lo que significa para ellos vender luego online. Ellos están acostumbrados a vender palés, los he visto actuar en ferias, y están allí y llegan de un bazar de donde sea. O sea, un contenedor, un contenedor, yo ahí pensando, joder, un contenedor, lo que tengo que hacer yo para vender una y eso venden contenedores. Entonces, la gestión del stock, cuando me envían los stocks, yo lo tengo que actualizar y lo actualizo con eso. Precios, acabamos de hacer una actualización de precios. Pues, ¿cómo lo hago? Con esa herramienta. Yo actualizo ahí los precios y luego lo importo. Y estoy constantemente importando y exportando. Si esto no se hace bien, es un caos. Yo he llegado a hacer un CSV de esos de 9.000 referencias. Sin ningún problema. Es que claro, si son muchos, ningún problema. Te da curro el prepararlo, pero una vez lo tienes hecho, sin ningún problema. Bueno, los beneficios que os he estado comentando hasta ahora. Siguiente takeaway. Planificar muy bien la estructura de categorías. De todo lo que os he dicho antes, para mí es lo más importante. Estructura de categorías. Hay que planificarla. Eso nos va a decir si vamos a tener éxito o no. Poco voy a hablar de optimizar imágenes. Lástima que no esté Diego, porque el experto ya dio una charla muy buena sobre esto. Pero probablemente este producto no lo compraríamos nunca. Y este sí. Este es otro melón, también, para abrir y no parar. Pero el rendimiento de la web también va a estar condicionado por la carga de las imágenes. Pero tienen que ser buenas. Esta se la ha enviado el fabricante. En otras ocasiones, claro, yo no podía. Lo he intentado. He intentado coger maleta y hacer yo un vídeo. Vídeo 360 incluso en una mochila. Muy cutre. Y claro, pero porque es muy difícil. Uno se puede comprar una caja de estas de luz y hacer una foto de un objeto pequeño, que ahí la puedes hacer bien. Pero yo cuando un objeto es grande, me he montado incluso un semi-estudio en casa. Pero es muy difícil. La iluminación, toda la fotografía, es muy compleja. Entonces nos quedamos con la que nos da el fabricante, que en este caso es más que razonable. Pero no os voy a decir nada más, porque ya os digo que esto, melón y medio, melonar, abrir aquí. Hay que optimizar imágenes y vídeos. Tienen que ser buenas y tienen que ser ligeras. No nos pueden sobrecargar la página. Y llegamos al tema de las automatizaciones. Porque claro, yo cuando me vi con las automatizaciones, en 2018, como os digo, tenía mucho tiempo, pues iba haciendo. Pero ahora ya no puedo. Ahora no puedo porque tengo trabajo, por suerte. Tengo trabajo que hago para otros. Hay que automatizar. Entonces hay muchos tipos de automatización. Pensamos a veces en Zapier solo, que hablaremos luego. Pero WooCommerce tiene muchas automatizaciones. De los e-mails que envías, una forma de automatización. Cuando el stock baja de un umbral, también nos envía un e-mail. Cuando un producto se agota, también nos envía un e-mail. Perdón, ¿eh? Es que... Menos mal que no es de estos nuevos ahora. Sabéis que es una normativa europea. Pero no sé el sentido que tiene esto del taponcito que se queda ahí enganchado. Dependido de los plugins que tengamos instalados, tendrán otro tipo de automatizaciones. Por ejemplo, Gravity Forms. Tiene una cantidad de automatizaciones tremenda. Con extensiones propias de Gravity Forms. Pero luego hay otro tipo de automatizaciones que podemos hasta crear nosotros. Yo tengo automatizado hasta que cuando un producto se queda sin stock. Porque claro, como tengo tanto producto que se queda sin stock. Y a veces tengo el 50% de los productos sin stock. No quiero quitarlos del catálogo porque no quiero quedarme con tan poco producto. Pero tampoco quiero que... Porque, ¿sabéis que WooCommerce? Cuando no lo quitas del catálogo y está sin stock, no te lo dice. Puede que aparezca ver opciones o no recuerdo exactamente cómo lo pone en el botoncito. Pero no es fácil de ver. Haces clic y ves que no tiene stock. Yo quería evitar eso al usuario. Y entonces me inventé un sistema de badges, de insignias. Que pone sin stock. Pero claro, yo no quiero andar tampoco entrando en cada producto para ponerle la insignia. Bueno, pues con un pequeño snippet para que cuando el producto se queda sin stock, me aparezca la insignia diciendo que está sin stock. Bueno, pues son automatizaciones que se pueden hacer solo con lo que ya trae WooCommerce y WordPress. Estos son algunos de los ejemplos, nada más. El seguimiento de clientes. Cuando... Otra cosa que me sucedió... Cuando cambié del TPV, yo utilizaba Stripe en un principio. Pero me pedían otras formas de pago. También estudié al principio con transferencia. Luego lo eliminé. La transferencia es... No lo recomiendo a nadie porque es... Luego tenía que ir a buscar el asiento. Si hay que hacer un reembolso. Si yo no tenía acceso directamente a la cuenta esa, tenía que pedir eso al tercero. Nada, fuera. Contrarreembolso es una locura. Que no se le ocurra a nadie hacerlo. Todos los casos de contrarreembolso y e-commerce en los que se ha puesto contrarreembolso lo han quitado a poco tiempo. Entonces nada, tenía Stripe. Pero me pedían otros métodos de pago. Dije, bueno, pensé, Bizum. Hay gente que no tiene tarjeta de crédito. Gente que no tiene tarjeta ni de débito. Bueno, pues Bizum. Qué raro es que no tengan... Que el banco... Si tienes dinero en la cuenta, el banco te deja gastártelo por medio de Bizum. Entonces cambié al banco. Y ahí me empezó a pasar una cosa curiosa. Pedidos cancelados. Que a mí no me había pasado nunca. Porque claro, Stripe sucede todo en tu página. Pero como va a la pasarela con el TPV del banco. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacemos a veces? Cubrimos el secado, todo. Le damos a... Y cuando llegamos a pasar el banco, cancelamos. Señal de vuelta. WooCommerce pedido cancelado. Te envío un mensaje, pedido cancelado. Y dije, bueno, pues esto no puede ser. Automatización. Un email diciéndole a ese cliente. Oye, hemos recibido tu pedido. Pero ha habido algún problema con el pago. ¿Qué te ha pasado? ¿Te podemos ayudar? Y tal. Bueno, pues es una automatización para hacer un seguimiento de esos clientes. Como os digo, son algunos de los ejemplos que se pueden implementar. Alimentar listas de distribución. A través de... Cuando haya pedidos. Cuando haya consultas de todo tipo. Pues un MailChimp, un MailerLite. Pues es una opción que tenemos. Y por supuesto con Zapier. Zapier. Quien dice Zapier dice Make. Dice If, Then, If This. ¿No? Pues... If... Bueno, no sé. If... 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 Sinceramente, después de probar mucho, como os digo, de mi estudio y tal, con Zapier. Puedo hacer todo lo que he querido hacer, lo hago. Con una cuenta básica de Zapier se pueden hacer cosas, pero pocas. Solo es de una... Es un Zap de un paso y 100 al mes. Pero bueno, una cuenta básica creo que son 200 euros al año. Tampoco es una barbaridad y ahí ya puedes hacer muchas otras cosas. ¿Para qué lo hago fundamentalmente? Para hacer un seguimiento de mis pedidos. Aunque la herramienta de análisis de WooCommerce ya te da datos, yo prefiero exportarlos. Cada pedido que llega me alimenta una hoja de cálculo y con esos datos hago análisis, hago seguimiento. Yo tengo una comisión en función del producto, me llevo una cosa u otra. Pues lo automatizo todo y todo está gracias a Zapier. Sincronización con CRM. Yo no lo he hecho en la maletería, pero lo he hecho para terceros. Hay muchos CRM que hoy en día permiten sincronizar al e-commerce con el CRM para tenerlo actualizado. Publicar en redes sociales. Creo que hay dos mil o dos mil pico aplicaciones. Yo no os las voy a contar todas ahora. Mi experiencia ha sido fundamentalmente con Google Sheets para, como os digo, cuando llegan los pedidos. He llegado a hacer cosas muy raras. Yo he llegado en otros clientes a crear un pedido en WooCommerce después de rellenar un formulario. Es raro, pero había que hacerlo y había que hacerlo. En un formulario de Gravity Forms y ahí a partir de eso crear un pedido bastante complejo. La verdad es que es difícil porque encima había metas y ahí es donde te encuentras dificultades. Como os digo, las posibilidades son infinitas. Son infinitas. Pero gracias a esto yo puedo dedicar tiempo a muchas otras cosas. Porque antes, ¿qué hacía? Antes era el fin de mes coger todos los pedidos, buscarlos uno a uno, hacer los cálculos. Era imposible. O sería imposible ahora mismo y yo no podría hacerlo. Bueno, pues eso, otro take away, pues automatizar todo lo posible. Realmente lo que podamos automatizar, lo que podamos crear de forma automática sin nuestra intervención nos va a dar tiempo y facilitar las cosas. Y llegamos a la utilización de la inteligencia artificial en un e-commerce. Porque también me ha ayudado mucho. Es decir, yo os he hablado de cosas que a mí me han ayudado, cosas que me permiten gestionar la maletería, gestionar en el día a día. A lo mejor no son todas ni son las mejores, pero son las que a mí me han permitido hacerlo. Y la utilización de ella en la gestión de e-commerce es fundamental. Otra vez fundamental. Yo lo siento, pero es que es así. ¿Qué aplicaciones tengo en la maletería? Generación de descripción de productos. Claro, me diréis, no, es que hay que tener cuidado con Chajapet, ¿eh? Porque, claro, ya sabéis, lo hemos hablado en alguna ocasión. O sea, vive la aventura de tu vida con esta bolsa de viaje que te hará ser una bolsa de viaje de 15 euros, así chiquitilla, que te cabe en una muda. Hay que tener cuidado. Pero, ¿cuál es la alternativa? La descripción del fabricante, sí te la da. Sí te la da. Que a veces te da un listado de características sin más. O nada. ¿Cuál es la alternativa? No tengo descripción o tengo la que me da, o hacerla yo, pero claro, es el tiempo que tenemos que invertir. Además, lo automaticé, esto también, como os explicaré ahora. Generación de Meta Title y Meta Description. Es muy fácil, realmente, porque lo hace bien. Esto es de los trabajos que hace bien. Lo único que no he conseguido que haga bien es lo de respetarme el número de caracteres máximo. Yo le digo, 165, nada, 200. Le da lo que le gana, ¿no? 150, a ver si lo aprieto un poco. Nada. 200, no, no he conseguido hacerlo. Pero bueno, me lo he inventado de otra forma y ahí sí que lo he reducido. Pero lo hace muy bien, realmente lo hace muy bien. Generación de IME y Chal, también, por ejemplo, también es muy importante y lo hace bien. ¿Y todo esto cómo lo conseguí? ¿O cómo lo hice? Creo que también puede ser interesante para vosotros. Hay una extensión, seguro que hay más, pero yo esta es la que he encontrado mejor, que se llama ChatGPT for Docs, Sheets, no sé qué, que además el año pasado era gratuita. Estaba en Beta y era gratis. Hoy en día cuesta poco, vale la pena el esfuerzo. Y eso fue fantástico porque, claro, a mí me dan la hoja de cálculo del fabricante con su, imaginaos, cada producto con su lista de características del producto, de la maleta, de la mochila, de lo que sea. Y con su nombre y con sus dimensiones y con lo que sea. Y el prompt, como lo escribes directamente en la hoja de cálculo, escribes el prompt y le dices, me coges lo que hay en esta columna y lo conviertes en una descripción de producto o coges lo que hay en esta columna y lo conviertes en una meta de descripción. Lo haces una vez. Si hace falta la API de ChatGPT para esto, la de pago, pero si no, no se puede hacer. Y arrastras, 200, 300, 400, y al cabo de un ratito tienes todo generado. Es fantástico, maravilloso. Porque es una cantidad de tiempo ahorrada tremenda. Y luego con funciones y fórmulas. Porque todo lo que hay que hacer después, porque, claro, a veces los datos llegan en bruto y no valen. Por ejemplo, Zapier, yo no soy capaz de que los pedidos me aparezcan en la hoja de cálculo a través de Zapier con el punto. Lo ponen siempre en el coma. Esto de los miles de los ingleses. Y luego hay que formar. Yo tengo que transformar formatos. Las fechas también me llegan en el formato que le da la gana y tengo que cambiar formato. O tengo que identificar aquellas descripciones de producto que tienen una palabra clave. Una palabra, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son impermeables. Está todo mezclado. Y todo esto, HTTP lo hace muy bien también. Le puedes pedir funciones, o sea, fórmulas de AppScript, scripts de Javascript. Que yo no soy Javascript. Pero gracias a HTTP las utilizo. Realmente es de las cosas, y Regex también. Seguramente lo habéis hablado todos. Eso lo hace también muy bien. Y gracias a esto hice muchas cosas que no hubiera hecho. Porque yo no lo hubiera hecho. Ya no es que me lleve tiempo a hacer un script. Es que no sé hacerlo. Sencillamente. Bueno, pues otro take away. Utilizar inteligencia artificial en el sentido este que os acabo de comentar. Y algo que no hago. Y no es que no lo haga porque es lo último, esto que dicen de último, el list, el last but not least que dicen los ingleses. No, aquí es el último, pero es más importante. Que es analizar y hacer seguimiento de datos. Y no lo hago. No lo hago porque es muy complejo. Y porque no tengo tiempo. No lo hago. A ver, aquí entraría aquello de lo hago. No sé si sabéis las tres preguntas. Dicen, ¿lo hago? ¿Lo hago siempre? ¿Lo hago siempre lo mejor que puedo? Porque cualquier cosa que uno hace dice, bueno, pues yo esto lo hago. Sí. ¿Analiza? Sí. Siempre, no. Lo mejor que puedo, ni de broma. Porque analizar datos es muy complejo. Contratar a un especialista, como podría ser Pablo, que no ha venido hoy, para que te haga el análisis, pues es complejo. Es caro también. No lo podría hacer. Pero soy consciente de que es muy importante. Tengo que ponerme las pilas. Porque hay que tomar decisiones en base a los datos. No vale tomar decisiones en base a lo que a uno le puede parecer. Están todas estas herramientas. Todas dan información. Google Merchant Center da mucha información. No os he hablado de él. Porque claro, en una hora hablar de todo esto es prácticamente imposible. Google Merchant Center para un e-commerce, para un e-commerce de productos físicos, es muy útil. Porque nos da las fichas a base de Google Shopping. Y luego, combinado con una buena campaña de Google Ads, yo, de hecho, las ventas que tengo, en un 80%, llegan por Google Merchant Center y la campaña de Google Ads. Google Analytics, que encima está cambiando constantemente. Cada día, ahora, han eliminado el evento por Chase. Antes tenía el evento por Chase y lo veía sin ningún problema. Ahora ya, hace dos meses, de repente, me desaparecen. Porque, os digo que no lo hago porque realmente no hago como habría que hacerlo. Pero, sí que lo miro. El elemento por Chase, yo decía, bueno, pues, cross network, viene de pago la campaña, por Chase, tantas. Bueno, ahora ha desaparecido. Hace dos meses ha desaparecido. Hablando con mi socia, que es la que lleva esto, el tema de analítica, me ayuda en, bueno, ya hace con los clientes la parte de analítica. Dice, no, es que hay que hacerlo de nuevo porque ha desaparecido. Entonces, todo esto es muy complejo. Search Console es una cantidad de información tremenda también. Bien, Clarity, que no sé si la conocéis, es una herramienta de Microsoft que es fantástica, porque es gratuita y que es un poco como, ¿se llama Hotjar? ¿Cómo era la Hotjar? Mapas de calor y tal, pero gratuito completamente, muy completo. Lucky Orange. Lucky Orange. No, hay muchas, seguro que hay más. Pero es que esta es gratuita, completamente gratuita. Y el propio análisis de WooCommerce, que también hay una sección en WooCommerce que nos da todos los datos de venta, productos más vendidos, tal. Bueno, hay que convertir datos en acciones concretas y tomar decisiones basadas en datos. Esto siempre ha sido así. Se pueden tomar decisiones de mucho tipo, pero si uno no ha hecho el análisis previo y no ha estudiado, y no lo hago, no lo hago por falta de tiempo. Lo haré, me lo pongo yo como mi TechAway también. Tengo que hacerlo. Y bueno, pues en resumen, de todo lo que hemos hablado hasta aquí, yo creo que lo dice esta diapositiva, lo dice todo. Que hay que tener la visión, hay que ejecutarla, hay que llevarla adelante, hay que definir una propuesta de valor, por qué me van a comprar a mí y no le van a comprar al otro. La web tiene que estar optimizada, tiene que cargar rápido. Si una web no carga rápido, estamos muertos, y lo sabemos. Porque además, lo hacemos yo por lo menos, a la que veo un poquito que tal, pero ya me voy. El estudio de palabras clave, para saber cómo nos buscan y cómo nos encuentran nuestros clientes. Para planificar la estructura de categorías, optimizar las imágenes y vídeos dentro de nuestra web. Y a partir de ahí, pues automatizar todo lo posible, utilizar la inteligencia artificial y analizar y decidir. Como os decía al principio, yo no sé si he tenido éxito. Ventas tenemos, beneficio me da, coste muy bajo. Que eso es cierto, que el mantenimiento de la web, la tengo un servidor, en el que tengo muchas webs, me lleva el tiempo que me lleva, pero no tiene gastos asociados. Esto es algo que he tenido muy claro. Podría tenerlos, pero podría contratar a un diseñador para que me la mejorase. Pero claro, los recursos son los que son, y no tengo yo claro que tuviera un beneficio directo esa inversión. Por lo tanto, mientras siga así, y yo siga sobreviviendo, que no me muera, y me dé unos dineritos, unas veces más, otros menos, pues vamos a seguir así. Y ya está. Gracias y feliz verano.